Bueno, yo soy un aireglero de Caldo de Cultivo. Mi práctica se centra en la creación de dispositivos de contrainformación y agitación popular que buscan amplificar las luchas, las tácticas de resistencia y las estrategias de supervivencia de la llamada ciudad informal, esa gran masa de seres y lugares que se ven excluidos del desarrollo urbano. A través de proyectos en contexto y colaborativos, intento poner en evidencia las imposiciones, las exclusiones y las violencias que implican las políticas neoliberales y, sobre todo, contestar las narrativas que las justifican, poniendo a funcionar distintos lenguajes artísticos que van desde la instalación en espacio público al video para interrogar el contexto y producir proyectos que sean pertinentes para el territorio. Una potente materialización en términos estéticos y una reflexión en torno a la potencia que tienen las comunidades para transformar la ciudad. Lejos de buscar el consenso, todos los proyectos buscan crear controversia, buscan fomentar el debate, despertar susceptibilidades y proponer miradas radicales sobre el presente y el futuro urbano desde lo local, subirtiendo los lenguajes oficiales y haciéndolos útiles para las luchas urbanas. Mi práctica artística, pues, reacciona al contexto y, a su vez, pretende que el contexto reaccione a ella. La materialización final juega también con la idea del camuflaje, de manera que el dispositivo artístico no se percibe como tal, sino como una interrupción en la cotidianidad. Ahí radica su potencia política y su efectividad en hacer circular un mensaje, un manifiesto. Gracias. 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 Gracias.